Macheran Dimitri Macheran Dimitri Este es el envío para que le pare Gabriel Auche, está habilitado Ahí está Auche para el primero Avanza Gómez para meterla para Silva ¡Ah! Cuando el árbitro acaba de culminar el partido Se ha clasificado Argentinos Juniors Enganchó Álvarez y la metió para Suárez Para adentro, centro para Trojaski Llegaba Norbera Un encuentro histórico ¡Vamos! ¡Travesaño! ¡Guau! ¡Pole uno! ¡Bocasero en la Copa Argentina! ¡Pita! ¡Guau! ¡Media vuelta Marones! ¡Guau! ¡Guau! ¡Los festejan los correntinos! ¡Escuchá el festejo, mirá! ¡Bien! ¡Estamos ya en la serie de uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Valuna! ¡Toma de dos días! ¡Incafiel! ¡A la tofa! ¡Gosierro González! ¡Gosierro González! ¡Gosierro González! ¡Cabarro! ¡Sí, Boracic! ¡Sí, Boracic! ¡Albertingo! ¡Atafiel Marcoslín! ¡La chance para Baloye! ¡Baloye! ¡Baloye! ¡Clasificado a los dieciséisavos de final de la Copa Argentina! ¡Chino! ¡Qué chilena hermosa! ¡Gana bien Boracic! ¡Sigue Boracic! ¡Juega para Quiroga! ¡Otra vez para Boracic! ¡Boracic! ¡Gosierro Ramírez está! ¡Gosierro! ¡Siempre Navarro! ¡Le puede pegar Navarro al arco! ¡Ollos el rebote! ¡Exacto! ¡O bandos! ¡Vamos a ver! ¡Centro tomando más! ¡Gol! ¡Se viene Magneche! ¡Ya está en el octavo final! ¡Bulga Rodríguez! ¡Bulga Rodríguez! ¡Mire cómo viene! ¡La metió para dentro! ¡Está ganando Estudiantes por un tanto contra cero! ¡Al centro! ¡Gol! ¡Bulga Rodríguez! ¡Ey! ¡La ataparola, señores! ¡Aceles! ¡Tienen la Copa Argentina! ¡Avierta la pelota! ¡Lomónaco dentro del área! ¡Puede ser buena el pase por lo bajo! ¡Ooooh! ¡Centro! ¡Y va Copetti! ¡Voy Cruz de Mendoza! ¡Los cuantos de final de la Copa Argentina! ¡Avígare! 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 ¡Se mete en el área! ¡No tiene Tallere Bauche! ¡Gol! ¡No robó Santos! ¡No tiene Santos! ¡Fizite Fabra! ¡Dorsini se pasa! ¡Para vecino! ¡Russi, señores! ¡Va Popón! ¡Popón! ¡Va Popón! ¡Va Popón! ¡Va Popón! ¡Para vecino! ¡Para vecino! ¡Va Popón! 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 Y así va Boca a la final de la Copa Argentina